El día de hoy vamos a hacer un reto Vamos a jugar a las botellas Las botellas le voy a dar 100 pesos al que gane ¡Dale! ¡Dale! ¡Júrale! ¡Ahí está! ¡Gállate! ¡Una, dos, tres! ¡Métale! ¡Buena posición! ¡Más chiquitito! ¡Métale! ¡No, no, no! ¡Chúpele, chúpele! ¡Chúpele, chúpele! ¡Chúpele, chúpele! ¡Chúpele, chúpele! ¡Hey! ¿Qué rollo mi raza? Sean bienvenidos a un video más de su compa El Gran Jan ¡Comenzamos! ¡Hey! ¿Qué rollo mi raza? Este, provecho si estás comiendo, cenando Toda la bandita que está viendo este video Muchas gracias también por el apoyo que da mi hermachín A toda la bandita Suscríbase, ya se la saben ¡Oye mi raza! El día de hoy, ¿qué creen? Ahora es un video diferente Ahora es un... Es... Es un juego... No extremo, ¿eh? Como el del casco que ahí lo vieron ustedes Que la neta, pues si tuve un poco... Pasado de lanza Pero... Vamos a jugar casco extremo Así como lo escucha... Todos somos amigos, nos aguantamos Y así que... Esta... Esta ocasión... No ando grabando con ellos Ando grabando con mis compares Pero... Ahorita los presento El día de hoy vamos a hacer... Un reto... Que muchos les va a venir a la... A la mente de niñez... Que jugaron... De niños... Y todo ese rollo... Así es que vamos a jugar... A las botellas... Las botellas consisten en que vamos a poner... Cinco botellas... Vamos a tomar un tiempo... En el celular... Obvio... En ese tiempo... Si no tomas las cinco botellas... Te vas a llevar un castigo... Y pues mi raza... Ya saben que... Nunca ando solo... Siempre me han acompañado... El día de hoy... Este juego... Estos retos... Lo voy a hacer... Y nada menos... Con mi compares... El... El... Desde el podcast... Desde el podcast... Ya tiene rato... De hecho... Ya vamos a sacar un video... El miércoles... Para que toda la banda esté pendiente... El miércoles... Les va a salir un video... Oye... También traigo a mi compadre Jorge... Que es nuevo... Mi compadre... Eh... Hay que estrenarlo... Este vato... Yo sigo el castigo... Nada... No te creas... Ya se le iban a llevar... Ya se le iban a llevar... El duque... Vamos a darle con todo... Espero que les guste mi gente... Prepárense... Vámonos... Pues bueno mi raza... Ya tenemos a los primeros... Dos invitados... De lujo... Y el... Mi compadre... Estazos dorados... Eh... Les tengo un reto... A ustedes dos... Ahí va... Espérate... Dejalo... Le voy a tener un reto... ¿Cómo le canto? ¿Cómo le canto? Espérate... Cállense... 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 A los dos les tengo un reto... A ver... Ve las botellas que están allá... ¿Cuál? Aquellas... Aquí hay... El... Espérate... Cállate... No me lleves de mí... Esto... Será divertido... Bueno... Nomás le voy a dar dinero... Por eso... Yo tengo que hacer... Te quiero... Ve... Ve... Vamos a jugar... Ven... Vamos a jugar... No... Nunca jugó este juego de niños... Dios de la madre... Ahí va... Porque nosotros no jugamos... No... Dígame... Si tú lo tumbas... Chato... Si tú lo tumbas... En... En... Si no... Los dos... Si no los tumbas... Se van a llevar un castigo... Le voy a dar 100 pesos... ¿A quién? Al que gane... No... Unos pedos para tirarlo... Si... Si no la tiran... Castigo... Si no la tiran... Castigo... Está bien... Son 100 pesos... Un... Un 100 pesos... Te voy a dar 100 pesos... No... Yo te lo voy a dar a ti... Para un huaticol... ¿Cómo ves? Un saca para atrás... Si... Ya se fue el otro... ¡Eso! Ven... ¡Ven! Cierra... Y se marchó... Y a su barco le llamó... Libertad... ¿Tú? No sé por razón... Bueno... Vamos a jugar... Mi compadre primero... Así que... Yo me trabo las cosas... Eso... Ponte aquí... Ponte aquí... Yo soy hombre... Espérame... Tu celular... Pon el kilometraje... Ah no... ¿Cómo se llama? Cronómetro... El... Termómetro... Este... No... Échale... Le vamos a poner... 15 minutos... O sea... Ahí están las piedras... No crean que son de las otras... No vayas a pensar... Ahí va... No, no, no... Ok... Estas son de... De campo... Va... Ahí va... Bueno... Ya estamos con mi compadre... ¿Cómo te llamas? Chato... Te amo... Chato la furia... Este... Le vamos a poner... 5 minutos... ¿Se te hace? O... O... ¿De cuánto lo vamos a hacer nosotros? De 2 minutos... 2 minutos... 2 minutos... Bueno... Nosotros también... Vamos a jugar de 2 minutos... Así es que... Agárrate... De las piedras... No... No se puede fumar... Esa... Es una excelente pregunta... Órale... No se puede... 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 Agarra todas las piedras... Tú... Te digas tú... Con estas... 5... 5... Son... 5 tiros... Sí... 5 piedras... Ahí va... Ahí le voy... Así es que... Falta 1... Pon el... El de este... Ya... Le vas a picar... El 3... No... 5... Así mero... Así... Ahí va... Ahí va... El 5... 4... 3... Fíjale... Y... Sí... 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 Échale... Porque va poniendo el tiempo... Va poniendo el tiempo... A la izquierda... A la izquierda... No... No... No le voy a pegar... No... 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 A la derecha... Despacito... Despacito... Échale... Cuánto falta... Un minuto y medio... Un minuto y medio... Vamos... 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 A la derecha... Échale... Dale... Dale... Te falta el 3... Échale... No... Perdón... No... Te falta un minuto... ¡Ahhh! ¡Castigo! 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 ¡Ah! Un minuto... Ahí están las de las piedras... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Un minuto... Échale... Échale... A la derecha... Ya está... Aaaaaah... ¡Va cuatro patas! Dale... ¡Va cuatro patas! Échale... Échale... Si la chupa las dos... Te va a llevar un 100... 30 segundos... ¡30 segundos! aquí le le pierdan nooo venga 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 ahi esta venga o que dice la raza? fallido pero bueno vamos a hacer algo va va a tener castigo pero le vamos a dar para un huachicón va así que vamos a darle castigo que prefieres? tu lo vas a escoger tu lo vas a escoger que prefieres? tajín? como se llaman estos mamas? dale chile le gusta el chile? tenemos papaya ¿te gusta la papaya? oye, otra vez voy a salir de aquí agárralo para bien que va un doctor ahí va una mordidita una mordidita, perdió mi costado es más grande ándale es macarrero sobre dale una mordida no, no, no espérame es un contorreo sí, es un contorreo échale, échale échale, échale, es un contorreo échale el silote como le gusta, ándale chiquitito ándale bueno, todos no se quieren ganar el premio no, pues si quiere morderlo chiquita, que sea una chiquita no quiso y no hay premio bueno, pues ahora sí pues ahora sí bueno, entonces una una cápsula, entonces cápsula mínimo cápsula 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 está bien el rico arriba arriba cápsula arriba el cápsula poquita no pasa nada no bueno, no quiere mi compadre el cápsula no se tocó perder vamos a comer las botellas y ahí veremos va a ver va a jugar donde va a poder rajar eh? si ganas son 200 pesos si ganas son 200 pesos si ganas son 200 pesos y si no? pues ya nos divertimos mínimo para el huachicolito ahí va eh mi raza esta es la botella para ver quién empieza primero para que no haya falla que yo, que tu que ese y que el otro así es se llama vamos a darle eh? ahí va una dos tres ah no, fue trabajo con las perras está bien está bien bueno, vale eh, bueno, nosotros para que sea más difícil vean Vamos a hacer, el resto va a ser de un minuto Un minuto No, treinta segundos, ¿me acaban? Sí, treinta segundos Un minuto para nosotros Bueno, treinta segundos Ponle ahí treinta segundos Hay que hacer algo A ver, uno, dos One, two, three, four, five Cuatro Ándale los castigos Para que vean los castigos Sí, ahorita depende el número Es como los toques, ¿no? Sí, y aquí traigo los doscientos Si tú te los puedes ganar, tú, yo O tú y sus dos Está así todo grado Para los taquitos, sí Para los taquitos, ahí va Bueno, ponle treinta segundos ¿Ya? Sí, pero nosotros Agárrense dos, cuatro Vamos a pasar en tres Espérate One, two, three, four Vamos a ir más atrás, ¿eh? Vamos a ir más atrás Para que quede ahí De aquí Ahí va Las tengo que después del castigo Va Me viene a comprar una Pero cárcel de tres Tomas una Es la primera Dos, tres, cuatro Ahí va Éstele Ahí va En tres, dos, uno Cuatro No te lo puedo Ay Get up Calle a los chicos No, hombre Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no No, no, no Veinte segundos Faltan veinte segundos Dos Dos No Sí Ya se como Faltan diez, faltan diez Faltan diez, faltan diez Castigo, castigo, castigo ¿Y si bailo? Yo creo Nomás uno, una comidita ¿Y si bailo? Oye, el otro que quiere bailar dice Eh, no, no, el chilote El chilote, maldó No, pero después de cuánto Ya le escondí Es el chile Ah, bueno, dale, dale Dale, dale Chingamos Bien, dale, bien, dale Machín, machín, machín Machín, machín Ayúden pescado Oye, estás atrasándolo Fernando ¡Pues ¿Quién? Chino Chino El chino Ahí está, échale Chino Cuidado, cuidado, estamos pasando No vamos en 3,2,1, corre el tiempo ¡Ahhh! 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 ¡Y si no tomas! ¡No manches ninguna! ¡Eres bien malo! ¡Bien malo! ¡Mapi, no vami! ¡Eh! ¡Me quedas 15! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Bien malo! ¡Ey! 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 ¡Dale el chilote! ¡Dale el chilote! ¡Dale el chilote! ¡Chile! 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 ¡Pero gájate! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Que le dé una mordida! ¡Ahí va! ¡Qué onda! ¿Cómo ve allá? ¿Algo lo cochea más eso el chile? ¡Pues ahora sí! ¡Pues ahora sí! ¡Ve que sigue! ¡Una, dos! ¡Nadie! ¡Tiene mala suerte! ¡Mira! ¡Catorce, once, cero tres! ¡Nadie le ha tumbado ninguna! ¡Vamos a ver si es duro! ¡Once, once! ¡Catorce, once, cero tres! ¡Catorce, once, cero tres! ¡Ahí está! ¡Ahora le toca a mi compadre Edu! ¡Así es que ya! ¡Ya! ¡Por el tiempo está bien! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Ah! 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 ¡12 minutos más! ¡Ah! ¡Nunca de dueño! ¡Ah! 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 ¡Déjame enr ¡Sí! ¿Cuánto se quedan? ¿Está derecho? ¡Van? ¡Cuánto tiempo está bien! ¡Cuánto se quema! Apréjame! ¡Ah, alltid! Echeme 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 Total que maldad Echeme 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 Yo le voy a dar vueltas Como que las piedras tenían miados Estos hermanos El morro Tadeo Mi compadre se llama y le dicen tambien como le regresa aquí va a reiniciar Ahí va, para iniciar, compadre. Dale para acá. Las cuerdas. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. ¡Uno! ¿Cuántos ruedas, compadre? Trece, trece, quince. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Echale, échale, échale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Te mata esa! ¡Te mata esa! ¡Sí, si va a caer! ¡Sí, ha empatado el compadre Edu! ¡Sin más falta! Bueno, van cinco y cinco, yo llevo dos. Esa fue la primera ronda. Así es que, vámonos con la segunda ronda. ¡Inbora! Ya está, ayete. Hay pelea de 92! Ahí está, ahí está. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Dale! ¡Una! ¡Vándole, falta mucho! ¡Dos! Echale. ¡inations! 3 4 4 4 4 4 4 Yo le doy un pano. Se quedó de borracho. Se quedó de borracho. Se quedó de borracho. Se quedó de borracho. Cuatro. Se quedó de borracho. Cápsula. 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 Se gusta la cápsula. Le voy a ganar un culito. No, no, no. Una. Mi Yagi. Mi Yagi. Ahí va. Lleva el dinero de usted. Le gano yo, se lo dio el niño. Sí, andale. Otra mía. Otra. Ya, ya. Si no, pues ya valló. Una. Dale, dale. Una. Espacio, espacio. El bote, no el carro. El bote, no los carros. Esa bomba. Dos. Dos. Diez minutos. Tres. Tres. Ortizas. Mesías. Tres. Mesías. Es de un. Tres. Lleva el dinero. Es de un. Ya. 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 Hay ya voy. Está en uno el granito. Sí. si el chino el chino el chino con el chino el chino con el chino yo lo estoy jugando ahí se va a poner donde esta a ver primero a ver ahí esta voy 5,4,3 2,1 vámonos chino nada una chinga tu roña chinga tu roña alto vamos por la tercera como lo viste esta 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 no la ultima te da 3 te quedan 4 segundos 1,2,3,2,1 1 chile 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 que te lo de chile 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 ¡Ahí está! Muy buena posición. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Pastan 5 segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Castigo! 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 Es una chiquita. ¡Tome cuatro! ¡Tome cuatro! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya lo vas a jugar loco de chile! ¡Qué patiento! ¡Quizpa! Es que pasó... ¡No! chispas que pasó el coqueto coqueto no le han dicho que es un tazo dorado si no toman ningun 1,2,3,4,5 como que ya se va a llevar castigo se me castigan no 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 dale 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 diez segundos diez por abajo dale 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 oh dale dale quince si te gusta que le gusta dale 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 es una pierna una pierna ya estoy cansado de sentir que está en falta es que no se va a ganar el dinero 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, usted solo, andale un shot por 200 pesos y ya se los gana 200 pesos si se los gana pero es un shot 1, 2, es capsule 1, 2, 3, capsule mire, espérense, mire aquí están, yo no miento mire, mire vámonos, perro, dale pero maché, maché mire, sí, poquito dijo que los de Cancún no se rajan vámonos eso dijo usted, vámonos perro, represente Cancún ¿dónde está Quintana Roo? una chupadilla cantita Roo casi en Roo casi en Roo vámonos, ya pueden pedir el video vámonos ahí quedó, mi gente como si fuera un bollito como si fuera un bollito échale, échale a 200 pero échale un shot ya pueden pedir el video las playas, las playas más hermosas vámonos, 200 huelelos, huelelos chúpele, chúpele chúpele, recio chúpele, chúpele aaaaaaaah un tono de llanzas es todo y pues bueno mi raza al morro es todo hasta aquí vamos a dejar este video mira para el Jorge para que no se agüite y pues muy bueno mi raza hasta aquí vamos a dejar este video espero les haya gustado cuando te saludas a toda su raza de Cancun yo veo Cancun a tu casa gracias bueno raza hasta aquí vamos a dejar este video sigan las redes sociales de las redes sociales de mi compadre y tu compadre? Jorge Carrillo y mi compadre Jesus en Instagram algo bien y pues bueno raza si las redes sociales del gran Jan de Toti Berto del Fran Poto Escobedo y pues bueno que no se olviden que todos podemos como el gran Jan vamos a ver el próximo video le quedo un corrido otra vez mira mira ahí esta es la casa pero la verdad yo nunca me pasa jajaja 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 jajaja